El día de hoy se realizó una audiencia que usted le garantía, solicitada por la defensa, toda desde que tomamos conocimiento de unas agresiones que habría sufrido Miro Sentado al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario Vivo Vivo por parte de funcionarios de Gendarmería. ¿Qué se solicitó en esta audiencia y qué concedió el truco? Se solicitaron varias medidas, básicamente por cuanto a las agresiones no habrían sido una, sino que fueron en varias ocasiones, en distintos momentos al interior del centro, y se solicitaron ciertas medidas para los efectos de que se restablezca primero el ámbito de seguridad que tiene que tener Miro Sentado al interior cumpliendo esta medida cautelar y en definitiva el tribunal acoge estas medidas y se remiten los antecedentes al Ministerio Público para el efecto de investigación. Se emitieron varios oficios, entre eso la disposición de Miro Sentado dentro de 24 horas para contratar lesiones en el servicio médico legal de acuerdo al protocolo Estambul, así como también oficios a la Oficina de Derechos Humanos Gendarmería de Chile y al Instituto Nacional de Derechos Humanos también.